hablar un poco respecto de patrones de creación de microservicios específicamente con un toolkit de desarrollo que es Eclipse MicroProfile entonces como de costumbre van a tener una lista de asistencia para el posterior certificado por parte del colegio de ingenieros y cualquier duda lo pueden colocar en el chat y los voy a estar resolviendo al aire de forma general cuando ustedes piensan en patrones cuando hablamos en ingeniería de software no significa más que soluciones que ya han sido probadas o en otras palabras que ya se demostró su efectividad y que en nuestro día a día vamos a necesitar para resolver nuestras actividades algunos de los patrones más conocidos probablemente sean los patrones de diseño de programación orientada a objetos que aprendemos en la universidad donde tradicionalmente aprendemos patrones singleton, patrones de factory patrones builder y demás que aprendemos durante los cursos de diseño de software y programación orientada a objetos sin embargo estos no son los únicos patrones y específicamente en el mundo actual dentro de las arquitecturas escalables cada vez necesitamos más diferentes soluciones y soluciones más creativas para dar digámoslo así nuevas alternativas al mercado y nuevos escenarios bajo los cuales pasamos de tener mil dos mil usuarios para una aplicación a una aplicación en todo el país que fácil podemos llegar a cincuenta y seis mil aplicaciones y los microservicios han sido uno de las arquitecturas más populares para realizar esta tarea y hoy vamos a discutir un poco de los patrones o sea aquellas soluciones que ya han sido probadas y cómo podemos implementarlas utilizando eclipse microprofile porque podría ser buena idea utilizar microprofile y mediante demostraciones prácticas hoy va a ser live coding hacer posible el uso de estos microservicios entonces de forma general si ustedes acceden a microservices.io van a encontrar el siguiente mapa de patrones arquitecturales estos son los patrones ampliamente conocidos y aceptados por la comunidad de desarrollo de software entonces la alternativa clásica a un microservicio sería una implementación monolítica o una implementación tradicional pero dejando a un lado las alternativas que sería un patrón core cuando leemos los patrones de microservicios los podemos clasificar en tres grandes áreas la primera serían patrones de comportamiento la segunda patrones de implementación y la tercera patrones de arquitectura y mientras recorremos todos los patrones algunos los podemos resolver programando otros tomando decisiones arquitecturales y de cómo lo vamos a desplegar entonces por ejemplo entre los patrones clásicos que se deben de respetar al momento que implementamos aplicaciones con microservicios están el patrón de database per service y aquí este es básicamente un patrón de decisión porque en aplicaciones ya va que es el entorno donde vamos a trabajar el día de hoy generalmente esto lo resolvemos con jpa jdbc pero más allá de utilizar una tecnología específica arquitecturalmente tenemos que estar conscientes que si queremos llegar a arquitecturas de microservicios reales para sistemas reactivos y tolerantes a fallas cada microservicio debe de consultar y crear de forma independiente su propio almacén de datos continuando con los patrones arquitecturales entonces tenemos las nuevas formas de despliegue en el cual nosotros podemos desplegar un servicio por host ya sea físico o virtual si fuera un host importante o un servicio importante pero la tendencia es que cada vez más utilicemos múltiples servicios por host utilizando tecnologías de infraestructura como código probablemente la más popular es el día de hoy sea kubernetes que tradicionalmente lo abreviamos como k8 entonces este es un patrón nuevamente arquitectural se trata más de decisión y dejamos fuera el tema de programación lo cual nos lleva entonces al cross coding concerns respecto a cross coding concerns los microservicios fueron básicamente implementados por netflix y se inventaron en una era donde muchos de estos patrones todavía no se podían implementar en plataformas como docker y kubernetes porque si lo vemos en la historia los primeros indicios que tenemos de microservicios los presentó netflix en el año 2012 pero docker apareció hasta 2013 entonces estos patrones preceden la implementación de aplicaciones en containers y kubernetes pero no sugieren buenas prácticas y una primera buena práctica es que cuando implementemos microservicios aprendamos a usar un microservice chasis o en otras palabras que el resto de patrones que veamos el día de hoy no se implementen manualmente sino que es una buena práctica en sí mismo utilizar un framework que dé soporte a la implementación de estos microservicios y dentro del escenario de ya tenemos tres grandes players estos tres grandes players serían springboard que al día de hoy es el chasis de microservicios más conocido en ya tenemos algunos alternativos y de nicho como por ejemplo vertex y acá que son especialmente utilizados para aplicaciones reactivas y el nuevo chasis que vamos a explorar el día de hoy es micro prof entonces en esencia la buena práctica nos dice que aunque manualmente podamos implementar estos patrones y algunos sean responsabilidad de la arquitectura el programador en su día a día lo que resuelve son problemas de negocio entonces una vez entendemos la lógica detrás del patrón deberíamos utilizar un chasis de microservicios o en otras palabras un framework que resuelva estos problemas por nosotros ahora qué problemas son estrictamente de código podemos identificar por ejemplo la externalización de la configuración o en otras palabras que nuestras aplicaciones no deben de depender del entorno y si necesitamos modificar su comportamiento en tiempo de ejecución debemos de inyectar la configuración y no codificarla directamente con archivos de configuración o código fuente en el caso de testing tenemos que estar conscientes que nuestro framework de testing debe de probar tanto contratos como componentes lo que implica que debemos de enfocar nuestras pruebas unitarias hacia lo interno de los microservicios y las pruebas de integración hacia lo externo utilizando entonces herramientas de automatización como alquilen en el caso de java e como sprint testing en el caso de sprint y por ejemplo una herramienta universal para java que se está aplicando mucho en estos días sería test containers entonces dentro del ecosistema de java se van dando distintas herramientas para resolver problemas específicos y probablemente una de las que ya está bastante resuelta en los microservice chasis sería la observabilidad tradicionalmente con estos chasis como springboard y microprofile nosotros ya podemos resolver tracing distribuido apis de gel check recolección y exposición de métricas desde nuestros microservicios y podemos complementarlo para tener los de auditoría y los de aplicación entonces en lo que respecta a observabilidad y externalización de la configuración es un problema que podemos resolver a través de microprofile en el caso de la descomposición nuevamente este es un patrón arquitectural que los dice básicamente que podemos descomponer nuestro sistema en microservicios de acuerdo a lo que estos realicen lo que también se conoce como descomposición por capacidad de negocio y su alternativa sería descomposed by subdomain lo que en otras palabras podemos traducir como domain driving design que en sí mismo es un estilo arquitectural para crear servicios que tengan una organización lógica y esta organización lógica la podamos implementar a través de distintos lenguajes de programación en el caso de UI no voy a hablar mucho pero básicamente nos dice que tenemos que fragmentar nuestro sitio web y tenemos que hacer composición o en otras palabras el futuro lo que nos dice es tenemos que utilizar patrones de micro frontends composiciones como lo que se planteó en los 90 con los portlets pero hoy en día creando frontends o creando aplicaciones por componentes en el caso de la seguridad el principio básico del patrón access token es que ya no debemos depender de el estado en la aplicación sino que debemos de utilizar alguna tecnología para propagar el estado de nuestra aplicación utilizando tokens de autenticación y la implementación más común suele ser el encapsulamiento de credenciales utilizando JWTs adicionalmente uno de los patrones más importantes y probablemente que ya está resuelto en la mayoría de chasis sea circuit breaker que en otras palabras es tolerancia a fallas para crear sistemas resilientes podemos crear reglas de negocio sobre nuestros servicios por último client discovery o service discovery que hoy por hoy se resuelve con directorios o utilizando infraestructura como Kubernetes vamos a apuntarlo acá y mensajería que nosotros podemos resolver a través de llamadas remotas entre microservicios la tecnología ideal que esto es un problema que se había resuelto desde hace mucho tiempo para realizar este tipo de patrones sería utilizar algo como JAXRS entonces vamos a colocar un texto por acá para irlo anotando entonces tenemos JAXRS en mensajería o incluso una implementación propietaria de GRPC y API Gateway tradicionalmente es no tenemos que tener acceso directo a los microservicios sino que debemos de colocar un responsable de la autenticación autorización y redirecciones hacia nuestros microservicios y esto se suele hacer con framework propietario utilizando por ejemplo con Nginx Nginx o un software conocido como Tribestream de Tomitry para darles un ejemplo entonces si lo vemos en panorama hay problemas de los patrones de microservicios que resolvemos haciendo instalaciones y patrones que resolvemos haciendo programación entonces los que yo voy a simplificar el día de hoy con una sesión de live coding van a ser aquellos patrones que puedo resolver con micro profile por medio de programación en resumen vamos a ejemplificar el chasis de microservicios mediante el cual podemos externalizar la configuración podemos recolectar métricas, hacer un health check, tracing distribuido y access tokens la idea es que vamos a tener un servicio A y un servicio B y mediante micro profile con un microservicio práctico vamos a poder implementar algunos de los patrones que se resuelven utilizando programación ahora, último detalle teórico para pasar a la demostración ¿por qué Eclipse Micro Profile? Eclipse Micro Profile, su propuesta es ser lo que Java EE es hacia las aplicaciones monolíticas o sea una serie de estándares y especificaciones que la gente puede aprender para resolver problemas comunes utilizando Java como lenguaje de programación actualmente se puede utilizar con Java y también con Kotlin para resolver la creación de microservicios y Micro Profile en esencia toma como base todo el conocimiento que nosotros tengamos de Java EE en especificaciones populares como JPA o inyección de dependencias con CDI y le agrega soporte para gestión de microservicios, monitoreamiento, alta disponibilidad, seguridad y recursos o sea lo que Micro Profile aporta al desarrollo con Java EE son algunas de las implementaciones de los patrones que vimos anteriormente lo que hace es crear especificaciones para los microservices chasis y que diversos fabricantes puedan implementar formas fáciles de realizar esos patrones entonces en general lo que hacemos nosotros cuando utilizamos Eclipse Micro Profile es aprender nuevas especificaciones cuya base son especificaciones ampliamente conocidas en el mundo Java probablemente la más popular y que integra todo este stack de programación sea CDI pero también tenemos JAX-RS para la creación de microservicios y sobre esto entonces entran los micro implementaciones con REST Client, Health Check, Metrics, Config, Open Tracing, Fold Tolerance, Propagación de JWT y Open App que como discutimos anteriormente son preocupaciones o concerns que tenemos que resolver al momento de crear arquitecturas Conclusión los patrones nos dicen los problemas comunes que nosotros necesitamos resolver en microservicios hay patrones que son básicamente tomar una decisión arquitectural patrones de cómo vamos a desplegar y patrones que tenemos que implementar a nivel de programación en el caso de los patrones que nosotros vayamos a programar un patrón por sí mismo es que aprovechemos un microservice chasis a menos de que nuestro microservicio sea muy específico y los frameworks de microservicios como Spring Boot, ACA, Drop Wizard o implementaciones de MicroProfile lo que nos permiten es resolver esos problemas en específico y en el caso de MicroProfile al ser una especificación que es parte de la fundación Eclipse la podemos implementar a través de bibliotecas en nuestro código o bibliotecas completas que sean compatibles con el estándar de MicroProfile como Drop Wizard, Cumulus, Helidon de Oracle, Open Liberty de IBM o Arcus de Redcat que es una de las más populares o por ejemplo en microservidores como Payara Micro y Tommy MicroProfile e incluso estos patrones por su popularidad una vez que se implementaron en el mundo de microservicios se trajeron de vuelta al mundo de los servidores monolíticos y ya empezamos a encontrar soporte a estas especificaciones en Payara, en Apache Tommy, en JBoss Application Server y en Westfield y la tendencia es que más y más players se integren al soporte de MicroProfile que estángase con la fundación Más de la Fundación Más de Dios y en République en el sentido de la fundación Más de la Fundación Más de la Fundación Más de la Fundación Más de la Cámara este